Esta se llama... ¡¿Por qué te va?! ¡Hubo un compromiso! Guarda tu voz, guarda tu voz, dentro de una caja que nunca podré encontrar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Siento fuera de los dos. ¿Por qué te vas? 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 No, 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 no. Estuvimos borracho en los dos. Estuvimos a la vida. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No, 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 no. ¡Escucha, madre!